Hola a todos, bienvenidos al programa de cocina de hoy. Me llamo Keal y hoy estoy aquí con mi amigo Gabriel y vamos a preparar salsa del taco. ¡Hola, Gabriel! Hola Keal, hola a todos. Me llamo Gabriel y estoy muy contento de estar aquí hoy. ¡Qué bien! Gabriel, ¿puede contarnos un poco sobre la salsa que vamos a hacer hoy? Claro, la receta fue hecha de mi bisabuela en 1962 y tiene muchos sabores geniales y realmente completan tu plato de tacos. ¡Qué bien! ¡Vamos a empezar! Gabriel, ¿qué ingredientes necesitamos para poder preparar salsa del taco? Buena pregunta. Vamos a necesitar una cebolla, dos dientes de ajo, dos chilis rojos, dos paquetes de tomates triturados, dos cucharadas de lima, una cucharada de miel, una pizca de sal y una maceta de cilantro. Primero, vamos a preparar nuestra cebolla y los dientes de ajo. Empezamos con la cebolla. Pela la cebolla y pica en pedacitos pequeños. En el mismo tiempo, voy a hacer el mismo con los dientes de ajo. Queremos picar la cebolla y el ajo muy cuidadoso porque solo queremos el sabor maravilloso del oso. No queremos la masticación. ¡Excelente! Después, te picamos la cebolla y el ajo. ¡Excelente! Después, te picamos la cebolla de ajo. Es hora de sacar el chile. ¡Exactamente! Ahora hay que lavar el chile y luego vamos a cortarlo en rodajas largas. Bueno, ahora tenemos que quitar los granos y realmente todo que es blanco dentro del chile. Solo después de eso, podemos picar el chile. Finalmente, vamos a cortar la lima por la mitad para poder usar el jugo del agua. Ahora, cuando tenemos todas las cosas que necesitamos picar pronto, vamos a verterlos junto con los otros ingredientes en una caceroba. Los tomates triturados van a ser la masa real de la salsa. Tomates triturados son ingredientes muy útiles para la cocina porque puede usarlos para comidas muy diferentes. Funcionan bien con todo, todo. Desde pasta, hasta mariscos, hasta una salsa para carne como el que hacemos hoy. Agregamos el jugo de lima y la miel, junto con una pizca de sal. Por supuesto, el jugo de lima y la miel, al resto pueden usar los condimientos que quieren y que creen van a ser ricos. Nosotros usamos condimientos bastante básicos, solo sal y cilantro. Sin embargo, a algunas personas les gusta agregar un poco de pimienta o polvo de pimentón. ¡Qué bien! Al mismo tiempo que los ingredientes hierven en una cacerola de 15 minutos, necesitamos picar el cilantro. Después de los 15 minutos, tenemos que poner el cilantro en la cacerola y dejar cocer a fuego lento un poco más. Cuando la salsa está lista, es hora de servir. Sí, y puedes servirlo caliente o frío. Yo personalmente lo hubiera servido caliente. Y yo me gusta cuando la salsa está fría, pero haz lo que quieres. La cocina es un mundo libre. Gracias por ver el programa de hoy. No olvides suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!